¡Hola criptodictos y criptodictas! Bienvenidos de nuevo al BitCompendium. Hoy os vengo a hablar de filtraciones o de presuntas filtraciones de la versión 2 de las batallas de Axie Infinity. ¡Vamos allá! Y hoy os traigo tres fotos, tres pantallazos que andan pululando por ahí por la red que son presuntas filtraciones de cómo podría ser tanto la interfaz del juego de la versión 2 de Axie Infinity como también, pues cómo podría ser las batallas de la V2. Así que vamos ya con la primera imagen que es sobre las interfaz de cómo sería cuando miras un Axie, ¿no? Los detalles de un Axie. Y aquí podemos ver cosas súper interesantes. Primero que ya vemos que el Axie tiene más cartas que cuatro. Tiene más skills que las cuatro que tenemos hasta ahora. Y fijaos que a la izquierda tenemos siete espacios aquí que, bueno, podrían ser el número de cría, ¿no? Podría estar relacionado con las veces que has criado el Axie, ¿no? Igual que ahora tienes el contador de 0,7 básicamente en números. Aquí lo que tendrías sería, pues una marquita, ¿no? Entiendo. Luego aquí tienes el nivel, la experiencia y la vida. Que hablaremos de la vida más adelante porque es algo también interesante. Y luego tienes aquí, fijaos que tenéis aquí una serie de características de Sparky, Foxy, Foxy, Persimon, Forest Hero y Bubble Brush, ¿no? Que, si os fijáis, son el nombre de las skills y el nombre de las partes. Y que tienen como una especie de runas también que tienen pinta de que, bueno, las puedes mejorar o puedes hacer algo con las skills, ¿no? Que puedes mejorar de alguna manera las skills de tus Axies. Y luego pasamos ya, perdón, pasamos ya a las skills. Y fijaos que aquí tenemos algo muy interesante. Primero que lo que estamos viendo aquí es un Axie que es un tipo bestia, ¿no? Tenemos un Axie que es de tipo bestia y si nos fijamos aquí abajo podemos ver que las skills tienen algo, aunque no se leen muy bien, pero, bueno, se puede ver, igual vosotros también lo conseguís descifrar, que pone ganas 4 rage, ganas 4 de ira, ¿no? En esta skill que parece que es un ataque, veis la energía y el daño que hace cada skill. Ya no tenemos el tema de que tengan escudo y, o sea, defensa y ataque en la misma carta. Y luego aquí también tienes que pone que gana un rage y aquí que gana dos rage. Y aquí pone también que podemos tarjetear o coger como objetivo a cualquier enemigo. Estos son datos muy interesantes porque ¿qué puede decirnos esto? Puede ser que los críticos, la manera de evaluar o de conseguir que un bicho, que un Axie, haga un crítico o no, ya no va a ser pues RNG, ya no va a ser aleatorio, ya no va a ser por la moral del Axie, sino que va a ser cargándote de cargas mediante uso de estas cartas de rage. Igual cuando tengas 2, 3 o 4 de rage, no sé cómo será, pues podrás soltar un crítico de la misma manera que lo haces con RIMP, con el combo de RIMP, cuando utilizas 2 o más cartas con esa carta, ¿no? Así que esto es interesante porque quita grado de RNG y te permite pues tener un poco más de estrategia. Y yo creo que nada más de esta parte de la interfaz de cómo vamos a ver a los Axies y pasamos ya a las otras dos fotos. Y aquí tenéis la siguiente foto que ya tiene que ver con el, digamos, con la parte del land play, ¿no? O de cómo serían las batallas en Axie Infinity, en el mundo abierto o contra otros jugadores. Y aquí vemos un montón de cosas interesantes. Primero, que ya tenemos unas cartas de, o sea, tenemos aquí unas monedas que la Energy Coin esta, que normalmente se suele dar en otros juegos para la gente que va, o sea, para el jugador que va en el segundo turno. Porque, igual ahora, como veis, no hay, digamos, el orden de turnos, ¿no? O sea, no está basado en la velocidad de los Axies, sino que vas a ser un turno tú, un turno yo, un turno tú, un turno yo. Y la manera que tienen de compensar en el primer turno a la persona que va en segundo turno, digamos, que empieza después, es dándole más energía, ¿no? Dándole un poquito más de energía para que la cosa esté igualada. Eso, por un lado, vemos que va a existir eso y que probablemente ya no esté basado en la velocidad de los Axies. Luego vemos aquí algo interesante y es que los, los, la carta que pone aquí, en la que está utilizando ahora mismo, bueno, vemos quienes están, digamos, probando las V2, que son dos super OGs, gente que lleva desde el principísimo en Axie Infinity, como son Binapoti y Isid, que fueron, vamos, de los primeros que estaban jugando Axie Infinity antes de que fueran millones los que juegan. Y lo que podemos ver aquí, en la carta que veis que están utilizando, es que va a meter un Jinx en el mazo del enemigo. No sabemos, hasta ahora Jinx, como sabéis, era un debuff, era una carta que tienen los pájaros que, o bueno, o los peces que te hace que no puedas hacer críticos, ¿no? Pero no sabemos qué va a ser Jinx ahora en esta, en esta carta de aquí, en esto de aquí, ¿veis? Shuffle One Jinx, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Y luego, otras cosas que tenemos interesantes son esto de aquí. Y fijaos que, ahora mismo, los bichos, o sea, otra cosa muy interesante, solo tienen 320 de vida, independientemente de si son plantas, si son pájaro, o si son bestia, como tenemos aquí, o un Dusk o Dawn, que parece que es este que tiene los ojos negros aquí, ¿no? Este de aquí. Pero todos, todos tienen 320 de vida para igualarlo, así que esto es interesante. Y otra cosa que vemos, pues muy interesante, es que, o sea, este equipo está, pues tiene dos miembros más, invocaciones, entiendo, que es como un tótem de madera y un pajarraco. Vale, pues dos cosas interesantes sobre esto. A mí lo que se me ocurre pensar es que el tótem de madera lo que puede ser es un objeto de tu tierra. Que esto sea una batalla en tierra, en el land play, y que si tú tienes, pues, cosas montadas en tu tierra, que construiste con tus ingredientes, que vayas farmeando, pues vas a poder invocar un tótem que te ayuda a la lucha. O puede ser que sea lo mismo que pienso, que es el pájaro, y es que haya skill, haya una habilidad que a los Axies les permita, pues, invocar un bicho que, pues durante X turnos o con X puntos de vida, te ayude en la batalla. Y como ves, el pajarito parece que da un buff a todos los integrantes del equipo, porque lo tienen todos los de este equipo. Y luego tenemos un rayito que puede ser, o que tienen más velocidad todos, o que tienen menos velocidad todos, porque es rojo. No lo sé, no lo sé bien. Es todo especulaciones. Pero fijaos que ha cambiado, pues, el arte de los bichos, o sea, de los Axies ya no son totalmente iguales. Vemos que hay cartas más que solo la boca, cabeza, espalda y cola, lo cual es muy interesante y va a destrozar la meta actual de todos. Da igual los Axies que tengáis, no van a servir bien para V2, así que preparaos para eso. Y otro tema que vemos aquí muy interesante es que hay partes que yo no reconozco aquí. Por ejemplo, esta parte del bicho que sale también en la siguiente foto, y vamos ya con la siguiente foto, ya que estoy y os la cuento. Fijaos, esta es otra escena igual de una batalla en la que vemos que tenemos aquí cómo será el botón de finalizar turno. Esta vez seguimos teniendo el last stand de los Axies, pero fijaos que los pájaros tienen una espalda y unas orejas que hasta ahora no existían en las partes que tenemos ahora. Porque tienen aquí como un mini Axie, un Axie en modo larva, como los que había antiguamente cuando estábamos en Metamask, y además tienen unas orejas que son como de mariposa. Que, bueno, pues no sé qué significarán o qué es Kill Sons. Y luego tenemos aquí el estado que entiendo que será creado o causa de estas orejas del pájaro, que tiene una mariposa cada uno. Aunque este pájaro de aquí también tiene esa misma, es más Kill. El resto de partes sí que más o menos las reconocemos, ¿no? Veis aquí que puede tener Little Owl, aquí tiene Hollow, pues aquí es Yorishiro, o este es la parte japonesa, Yorishiro, no sé cómo se llama. Bass, no, ¿cómo es? La del bambú, ¿no? El rollo. Luego tiene aquí las setas, que también son conocidas, y esta cola, que, bueno, no me suena, o sea, no me acuerdo el nombre, pero tiene pinta de que sí que es ya conocida. Y el pájaro lo mismo, tienes aquí Kestrel, Sunderklau, y aquí, pues probablemente sea Bac Eater, ¿no? Y, bueno, volvemos a tener el pájaro, volvemos a tener setas y el, digamos, el tocón este de madera que ayudan en la batalla a los Axis. Y que habrá que ver cómo se sacan esas cartas, ¿no? O qué tienen que ver. Aquí no se ven los jugadores de arriba, está cortado, no es que lo acorte yo, es así la screen. La screen, y luego tenemos aquí abajo tres cosas interesantes de estas cartas. Una es que tenemos una que se llama Sacrifice, que, bueno, no sé lo que significa esta carta de aquí, pero tiene toda la pinta de que, bueno, pues sacrificas a tu Axis, ¿no? Y además pone ataque, que es de ataque tipo Dusk. Y luego aquí te ponen también ataque tipo Planta y ataque tipo Mech. O sea que ahora, bueno, vamos a ver, va a estar también marcado en cada carta qué tipo de ataque es, ¿no? No solo por el color, sino te lo van a poner aquí. Así que fijaos cuántas cosas interesantes. Esto, nadie del equipo de Axie Infinity ha confirmado o desmentido que estas fotos sean de verdad el Landplay o, bueno, el V2. Podría cambiar, podría no ser así al final, pero desde luego, desde luego es muy, muy, muy interesante ver cómo está cambiando, cómo va a cambiar todo, ¿no? Y cómo va a ser un juego totalmente distinto y mejor. Y la verdad es que me sonrío porque tiene una pintaza brutal. Va a ser ya un juego, pues, digamos, comparable a juegos actuales, ¿no? Y está brutal. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os parecen estas fotos. Si visteis algo que yo no vi o algún detalle que se me haya escapado. Y espero que hayáis aprendido algo en este vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gloria terrible! ¡Gloria terrible! ¡Gloria terrible! ¡Gloria terrible! Entonces ya me всегда creo que esto es todo en la guardia,